¡Suscríbete! ...aliviar los síntomas de la AR y la ABS, incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. Rainbow puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más, con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca, corren mayor riesgo. No tomes si eres alérgico Rainbow, pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por Rainbow. Y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo Abby pudiera ayudarte a ahorrar. Saludos, hoy estamos desde el foro de la revista de Medicina y Salud Pública para pacientes con artritis reumatoide. Y me acompaña la vicepresidenta y una de las fundadoras de la Fundación para Enfermedades Reumáticas de Puerto Rico, Fer, la doctora Noemí Varela Rosario, reumatóloga también. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Saludos y saludos a todos los que nos escuchan y nos verán en las redes. Claro que sí. Y esperemos que compartan la información, ¿verdad? Siempre uno puede difundir el mensaje compartiendo en las redes sociales, con los amigos y los familiares. Y es importante el tema que queremos tocar con usted, que son los factores de riesgo. ¿Quiénes son propensos o pueden desarrollar artritis reumatoidea? Bueno, antes de comenzar directamente con ese tema, tengo que hablar que la artritis reumatoidea es una condición autoinmune. Por ser una condición autoinmune puede producirse, precipitarse, dispararse, por algún elemento que afecte nuestro sistema de defensa. ¿Interno o externo? Puede ser ambos. Por ejemplo, tú puedes tener una herencia. Si hay una herencia familiar grande o fuerte de artritis reumatoidea, la persona que nace en ese núcleo familiar va a tener un riesgo mayor de desarrollar artritis. Tenemos a veces grupos familiares. En mi clínica tengo tíos, hijos, sobrinos, hermanos, porque ya hay una tendencia hereditaria. De otra manera, podemos ver lo que son factores externos. Los factores externos pueden ser ambientales, pueden ser enfermedades contagiosas. Un ejemplo de una enfermedad contagiosa, chikungunya. Todo el mundo recuerda cuando eso precipitó una artritis, palbovirus, que es una enfermedad viral. En pacientes que son susceptibles, después de haber dado ese cuadro inicial de artritis, que a la mayor parte de las personas resuelve, ¿verdad? Se les va. Aquellos pacientes que tienen una predisposición o son susceptibles, pueden entonces llegar a desarrollar un cuadro crónico de artritis reumatoidea. Por lo tanto, el estar expuesto a este tipo de patógenos va a ser un factor de riesgo para ti. El cigarrillo. Ay, por el amor de Dios, no fumen, cuesta caro, usted tiene mal olor y encima puede también precipitar artritis reumatoidea. Es que el asunto no tiene por dónde cogerlo para que sea beneficioso. El cigarrillo es un efecto externo, ambiental. Hay otros efectos ambientales de los cuales no podemos hablar en tanto detalle porque son efectos químicos de personas que viven cerca de áreas y que no se conocen tan bien. Bien, ¿cuál es otro factor de riesgo? La alimentación. Si tú eres una persona que tiene ya una predisposición para desarrollar artritis reumatoidea y no tienes un estilo de vida saludable, comes una dieta cargada en azúcares, almidones, carbohidratos, estás en sobrepeso, no haces ejercicio, añadimos a eso del estilo de vida, el no dormir bien, estar bajo estrés sostenido, todos esos son microataques que van a estar afectando ese sistema de defensa que ya de por sí es un poquito hiperactivo y todas esas cosas van a estar haciéndole cosquillas. Eventualmente se va a activar y vamos a tener un problema crónico. Doctora, ¿se manifiesta más en féminas o en varones? Ay, sí, desafortunadamente está en una enfermedad que nos afecta más a las féminas. ¿Y eso por qué? Tiene que ver con los factores hormonales y genéticos. Y ya sabemos que pues como esta es una enfermedad que casi siempre ocurre temprano, antes de que la mujer entre a la menopausia, aunque hago la salvedad de que he tenido pacientes que han desarrollado el cuadro más tarde, pero esos factores que son hormonales, que son genéticos, hacen que la mujer tenga una predisposición de tener mayor frecuencia de desarrollar artritis reumatoidea que los hombres. Y a qué edad, usted ya mencionó que en el caso de la mujer, usualmente cercana al proceso de menopausia, pero ¿en qué edad quizás se comienza a manifestar? Bueno, mira, esto de la edad es un poquito delicado. Voy a explicar algo que expliqué durante el foro. Las artritis inflamatorias pueden estar presentes a cualquier edad. Hay niños que tienen artritis inflamatoria, claro. Es una presentación diferente y no se le llama artritis reumatoidea, se le llama artritis juvenil. Pero ya esos procesos de artritis inflamatoria pueden ocurrir en la infancia. También entonces vienen a ocurrir en la adultez. En el caso de artritis reumatoidea nosotros vamos a hablar de la cuarta, quinta década, que son todavía tiempos en el que las personas están productivas. Sin embargo, hay pacientes que pueden desarrollarla muy temprano, hay pacientes que pueden desarrollarla tarde en su vida. O sea, que realmente lo que tenemos son picos de incidencia. Claro, y lo importante aquí, que como usted señaló, hay unos factores que no se pueden controlar, pero otros que sí, como por ejemplo los estilos de vida y el no consumo de tabaco. El fumar, el estilo de vida, y bueno, y la atención temprana también, porque una persona que esté expuesta, por ejemplo, a chikungunya, parvovirus y demás, se da un tratamiento temprano. Tal vez podemos, en cierta forma, decapitar ese proceso de inflamación y no permitirle que continúe entonces a un proceso crónico. Y no le he preguntado si hay alguna relación con COVID o post-COVID. Si hay. Hay el síndrome de COVID prolongado, COVID largo, COVID alargado, se le llaman de muchas formas, que son procesos que han ocurrido después que una persona ha estado expuesta al COVID. Y he tenido yo casos y otros colegas también de pacientes que han desarrollado artritis inflamatoria después de haber sufrido COVID. No sabemos bien cuál es el trasfondo de esto, pero tenemos que sospechar por otras infecciones, que puede ser una persona que tenga una susceptibilidad genética o un sistema autoinmune que ya esté trabajando un poco de disfuncional. Y al haberse expuesto a esta condición, eso haya disparado, que su sistema de defensa produjera una condición crónica. Claro, parecido a lo que pudo haber pasado con si hubiese contraído el chikungunya o el sistema. Chikungunya o parvovirus, que es una de las enfermedades que hemos visto que puede disparar la manifestación de una artritis crónica. Es importante que entiendan que no todo el que tiene una artritis después de una de estas infecciones virales va a desarrollar una artritis crónica. Hay pacientes que pueden tener síntomas 5, 6, 8 meses y luego se van. Pero desafortunadamente hay un por ciento de esa población que al ser expuesto sí va a desarrollar un cuadro crónico. Pues muchísimas gracias, doctora Varela Rosario. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar hablando de otros aspectos de esta condición autoinmune. Así que no se retire. Continuamos con más información desde este foro para pacientes con artritis reumatoide de la Revista de Medicina y Salud Pública. Me dije a mí misma que estaba ok con mis síntomas de artritis reumatoide de moderada a severa. Con mis síntomas de artritis oriásica. Pero son ok. No está ok. Y dejé de conformarme. Si aún tienes síntomas luego de un bloqueador del TNF como mira o embrel, RIMBOG es distinto y puede ayudar. RIMBOG es una tableta una vez al día que puede notablemente aliviar los síntomas de la AR y la ABS, incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. RIMBOG puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos, linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tomes si eres alérgico RIMBOG, pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por RIMBOG. Y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo ABBI pudiera ayudarte a ahorrar. Dale like y síguenos para crear más contenidos especiales o visita www.revistamsp.com El lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar.